Hola amigos, el día de hoy les quiero mostrar cómo se hacen los buñuelos estilo Michoacán. Nos reunimos con toda mi familia por parte de mi papá y nos pusimos a hacer una cantidad súper grande de buñuelos. Hicimos 14 kilos de harina, más o menos salen 35 por cada kilo, son 490 buñuelos. Vean nada más, es una cantidad súper grande. Para eso lo hicimos todos, había muchas manos, aproximadamente 20, 20 y tantas personas haciéndolo. Y pues bueno, no les digo más, véanlo ustedes mismos. Primero que vamos a ocupar es harina. Aquí son más o menos 6 kilos de harina, 5 o 6 kilos. La vamos a hacer como si fuera una mezcla de cemento, un agujerito. Le vamos a echar agua tibia. No caliente, tibia. ¿Y nada es correcto? Para los que son de tierra caliente, el agua al tiempo está perfecto, no tienen que tibiarla. ¿Cuántas sal? Un aguñito de sal. Si no se enfría tantito, no capta. ¿Lavaste o lavando? Yo. Aguante, se lo está lleno. ¿Ves Memo? ¿Te lavaste las manos bien? Sí. ¿O ahí se van a acabar de lavar bien? Ahí se terminan de lavar bien. Eso es todo. ¿No te las sabías? Uy, siempre se están quema. A ver esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Te voy a encargar más agua calientita, por favor! ¡No, es lo mismo! ¡Está agarrando, compadre! ¡Ah, no! No, por favor como vimos que le hizo falta más agua porque está muy seco esto tiviamos más agua y se nos pasa de agua y ya no tenemos tanta harina compramos más hermano no te preocupes sí ya para acabar le vamos a poner poquito aceite a la bola de la masa para que tenga correa para que estire con ese aceite ya es suficiente y listo con esto tiene para toda la masa ahora la vamos a tapar para qué y ya que está así la vamos a dejar reposar más o menos unos 20 25 minutos ya después de que la masa reposó más o menos 20 minutos se van a hacer unas bolitas así como lo están haciendo mis primas perlas mi prima anna karen que está embarazada y es de una niña cuál es el truco para hacer las bolitas como cuando uno jugaba con plastilina con estaba chiquito no lo puedes hacer en cámara lenta así es la consistencia que tiene que tener esta masa bueno pues no aguadita elástica chiclosa elástica y aquí se dejan reposar unos unos 10 15 minutos para poder empezar a estirar con el rodillo después ya agarran las bolitas después de que reposaron un ratito y las vas a estirar con el rodillo pones poquita harina en la mesa y ahí las comienzas a estirar muy parecido con la salsa de la pizza y así es como se comienzan a estirar mi tía Sara aquí es la maestra no te apoyas en nada tía no 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 así no más en la y qué tamaño tiene que alcanzar pues la segunda es la bolita lo más delgadita que se pueda previo a esto ya se tiene que ir preparando ¿más? 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 ¿más aceite tío? ¿más aceite tío? ¿más que ganó? ¿me dijo pues que a mí no? ¿desde qué edad aprendiste a hacer ochepos? digo ¿cómo se llaman? ¿cuñelos? corrección no son ochepos son este toqueras toqueras son toqueras que no son tacos duros que son quesadillas a ver tío tú qué técnica utilizas yo utilizo la técnica de estirar y romper y eso un rodillo a ver la estrategia sin rodillo directamente la bolita pero se me va a romper pues sí pero todos nos ocupan enteros esto es lo que es muy entretenido por eso hay aquí cerca de veinte manos yo creo haciendo los guñalos lo voy a echar y tú le jalas para allá con el balde que va para que quede redondito arrímales una tina donde los van a poner ahorita que estén chavo ya para que una sillita ahí la la que sí tiene redondito sí pero ahorita un poquito y estas así estiradas si las pones en el comar te hace tortilla de harina si eres bueno para estirar ¿a qué edad aprendiste a hacer uchepos tío? desde que nací ¿a qué edad aprendiste a dorar uchepos Gary? yo ahorita es tu primera vez que es la primera vez que está operando guñalos mira ese quien lo hizo tío es el tuyo pero no importa el hoyo está bien no pero se le hizo un tremendo llonón a ver mire ah pero así espérame pero si ves que ya está dorando le hiciste ese agujerito para eso tío o ya lo tenía no de allí de donde se le hace con el mismo buñuelo atrancas este y esto se va a repetir las veces necesarias hasta acabarlos ¿cuántos kilos de más la harina son? 14 14 14 kilos de harina que más o menos 14 por 35 no van a ser un chingadal de buñuelo y ya si termina el buñuelo ahora hay que hacerlo endulzarlo ahorita hay que dejarlo ahí nomás no te vayas a quemar con unos palitos tío no amigo aquí andamos con precaución con precaución te ven feos blancos te ven feos blancos así están crudos para mí están crudos esos güeyes neta para mí están crudos ¿qué pasa tío? mira cada quien cocina como mejor se le parece a mí así me gustan tío mira está bien que haya de los dos esta es la cajita no 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 te pasó no no esta es la cajita ¿verdad que ya están pasados de color? si a huevo ¿tú qué opinas? cabrón estas pinches toqueras están a toda madre pinche suchefos están buenos esos suchefos están buenos este cabrón te puso nerviosa la cámara los otros mira ahorita ahorita que estaba allá los volteas con una facilidad hola pasenle gracias ¿quién muchachos? pasenle a ver déjalo saco ándale ese ya te quedó como a mí me gusta dáselo crudo ahí le gusta el crudo todo todo no neta ahí le gusta el crudo todo rico mi sobrino mucho gusto mucho gusto muchas gracias muchas gracias ¿qué chico? ¿qué tan agujerados te quedan a ti? gracias a ver estamos aquí a hacer ruñones se me hace que sí voy a poner el audio aparte ¡súbile! puras groserías se escuchan de fondo ¿verdad? si escuchan muchos gritos al fondo el video es este señor es el más gritón de todos tío pero agarra una que ya está estirada mira con razón no podía no sabes el procedimiento ¿qué es esto? ¿qué es tío? esa es trampa así tienen que quedar no 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 están quemados ese sí esos últimos dos sí la verdad está chiquito porque fue de bola de cero vamos a ver ya ahorita trajas ya Lucy ¿cuántos años tienes haciendo chepos? ¡ahí! ¡Gracias! 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 ¡Está muy bueno! ¡Pártale un pedacito y pruébalo y dime qué tal está! ¡Pedacito a quetzali! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, decime con la boca! ¡Está buena! ¡A ver qué tal me quedaron! ¡Te quedaron! ¿Les falta sal? ¡Memo! ¡Memo, que te estás haciendo Teodoro! ¿Qué pasó? ¿Me está diciendo qué? Teodoro, dice mi tía ¿Teodoro? ¿Qué es eso? ¡Que te estás haciendo pendejo solo! ¡A ver, prueba tío! A mí me gusta con su azuquita, pero sí está bueno Pero nomás quiero que me digas si está bueno, si me quedaron buenos o no Lo que yo hago está bueno, mira ¡Pero los hice yo! ¡No, este lo hice yo! ¡A ver, no sé! ¡Eh, mira, estás igual que a quetzali! ¡Mira! ¡Sí, mira, el tamaño es el tamaño! ¡Ay, mira! ¿Están buenos o no? ¡A ver! ¡Sí, guay! ¡Aquellos están crudos! Pero yo quería grabarlos de uno por uno pues! ¡Chingas! Tómeme un video con el primero que le tiré ¡A ver, no los toques! ¡Están buenos! A ver, Pavo, ¿está bueno o no? Sí, está bueno. Me quedaron muy buenos, ¿no? Sí. ¿Alguien trae prendidas, tío? A ver, dale. Delicioso. ¿Tiene prendidas, no? ¿Tú? ¡No! A ver, tío, prueba el que yo hice. ¿Este es el uchepo? Es un uchepo. Está muy bueno. Ese que lo está dorando. No, nomás agarró los palos ahorita que viene para acá. Ay, hijo, le estoy enseñando a tu tío, Mica, ¿cómo se hace? Es retarón. El de las groserías en el fondo, el audio es L, L es el más grosero. No, 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 no. La vida me hizo así. ¿Ya estás llamando auditón? Soy niño de colegio de monjas. Chavo. Vale, ya me dices sí. El que lo pruebe, lo puede. A ver tío, muérdele. ¿Qué tal me quedó? Te contesto o ya con eso. ¿Sí está bueno el uchepo? ¿Sí está bueno el uchepo? Voltealo, voltealo. Voltealo. ¡Eh, pedacitos! ¿Quieres probar tío? No, hijo, no, no, no. No, no, las manos limpias ahorita. Pártelo pues, yo también quiero. ¿Era para mí? ¿Todo? ¿Ahora está bien? Bueno, a ver, vamos a probar. ¿Compe, compre? ¿Está bueno o no? A ver, es cierto que les quedó bueno. Le falta poquita azúcar encima, pero está muy rico. Y bueno amigos, pues ya lo vieron. Fue muy divertido. Aprendí cómo se hacen los buñuelos. Espero que te haya servido, que te haya gustado el video. Ya sabes que me apoyas dándole like, compartiéndolo, suscribiéndote sobre todo y activando la campanita. Si te gustan este tipo de videos, deja tus sugerencias de tutoriales o recetas michoacanas que quieres que haga. Y con gusto, este, lo intentaré. Bueno, pues no los molesto más. Síguenme en mis redes sociales como Memo Royce, Instagram, Facebook, Twitter y sobre todo aquí en YouTube. Nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal!